La palabra el diputado Estefán. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por estar presente y por darnos la oportunidad a todos los diputados de poderles hacer preguntas. Ministro, yo soy diputado por la provincia de Guerra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Nosotros tenemos varados fuera de la isla en casi toda la Argentina, porque nosotros vivimos en una provincia aérodependiente. Nuestro médico a veces está en otro lugar de la Argentina. Muchos chicos están estudiando fuera de nuestra provincia. Ayer mismo hubo que evacuar a una persona y tuvimos que tener un vuelo sanitario. Entonces, básicamente, además me sumo también a lo planteado por el diputado Petri y la diputada María Vinés. Nosotros necesitamos saber si hay un plan y en qué plazos ese plan se puede implementar para permitir que los vuelos de aerolíneas argentinas empiecen a traer, aparte de todos los fueguinos que tenemos en distintas provincias de la Argentina, a sus casas. Porque además este problema, conforme pasan los días, se sigue agravando, porque sigue habiendo personas que tienen que salir por cuestiones de salud. Y hay personas que, empezamos con una lista de 500 y ahora hay más de mil fueguinos en diferentes provincias. Entonces, necesitaríamos entonces conocer si hay un plan. También le pedimos, si no es posible que una aerolínea comercial empiece con sus vuelos, en el corto plazo, si se puede coordinar con el Ministerio de Defensa, para que los aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada hagan este traslado de los fueguinos a sus casas. Y también, porque nosotros tenemos una provincia que, para llegar a nuestra provincia, tenemos que pasar por una frontera, esa frontera está cerrada, saber cómo podemos reactivar el transporte por camiones a la provincia de Tierra del Fuego, con lo cual ahí tendríamos, necesitaríamos una coordinación con Migraciones, para que la provincia pueda tener los insumos logísticos que necesita para funcionar. Como tenemos fueguinos en diferentes provincias que no tienen aeropuertos, sí podemos utilizar los hub, que ya conocemos en la Argentina, que hoy están funcionando, nosotros necesitaríamos también algún permiso de traslado de estos fueguinos para cruzar diferentes provincias, acreditando su domicilio en Tierra del Fuego y su necesidad de volver a su casa a cumplir con la cuarentena. Básicamente, esa es la pregunta que tengo, señor Ministro. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias.